En la Biblioteca de Mímico se realizó el ya tradicional evento navideño de Culture Link, una actividad que reúne a familias inmigrantes, especialmente a sus niños, recién llegados al país, que son asistidos y acogidos de gran forma. Estamos celebrando Christmas al Mímico, este es el año número 11, con que celebramos esta tradición de Navidad, dándole la bienvenida a los recién llegados a Canadá en el último año. Este año estamos esperando 100 niños que recién llegan a Canadá, y es su primera celebración de Christmas aquí. Es una oportunidad fabulosa para ellos de reunirse con otros niños que están viviendo su misma situación, de acomodarse y de ajustarse a su nuevo país. Bueno, este es un evento muy importante para la comunidad hispana, es para el newcomers, vienen de todos los países, vienen personas que son lo que llamamos recién llegadas, van a ver diferentes actividades para niños, va a haber un almuerzo especial también, van a tener actividades recreativas, en donde todos nos vamos a divertir con los niños y sus familias. Para mí, personalmente me encanta ver como las familias y nosotros, la comunidad, viene a ayudarlos, y a conocer cada uno y tener como un nuevo ambiente, especialmente cuando tú vienes aquí y no conoces nadie. Estamos emocionados por tener tantas personas de la comunidad que salen a este evento para celebrar el tiempo del año, y para celebrar el sentido de la comunidad que CulturaLink ha trabajado tan difícil para crear. Este evento es un evento que se ha esperado durante todo el año con gran expectativa para poder atender a nuestra comunidad, y sobre todo para darles un momento de alegría a los niños. Vamos a hacer todos parte de un coro. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Génesis 360 Radio y TV no solo estuvo presente informando. Nuestro Rubiel Chica realizó una actividad junto a los niños asistentes, y participó en el concurso donde Génesis 360 obsequió una espectacular cena navideña familiar, a través de su directora y fundadora, Gabriela González. Yo siento súper bonito de poder ayudar a las familias, y por lo menos ver la sonrisa de los niños al recibir sus regalos. Es muy bonito para los niños que están recién llegados acá, a Canadá valga la redundancia de brindarles este tiempo, de brindarles alegría, de brindarles todo esto que se ha preparado para ellos. Ha sido para mí una alegría compartir y dar un poco de mi cariño y mi amor para todos ellos. Magia, sencillamente es magia para mí, y poder ser parte de todo este espectáculo de ilusión y de fantasía para los niños, es un sueño hecho realidad. He trabajado con muchísimas personas para dedicarle este espacio a los niños recién llegados, entonces esto se ha puesto mucha alma y corazón. Navidad es la excusa perfecta para ser solidarios, tener empatía, entregar. Este evento navideño fue un gran ejemplo de aquello. Para Génesis 360, reportó Carlos Parada.